La reparación del gimnasio techado y la inauguración de una moderna sala de musculatura que considera una superficie total de 150 metros cuadrados, de los cuales 135 son para máquinas de ejercicio y 15 para oficinas y bodegas, se realizó este martes en la comuna de Pozo Almonte, con la presencia de las autoridades locales. Este es realmente una sala de musculatura que reúne todas las condiciones, en las mejores estándares, que bueno, para los deportistas de Pozo Almonte es una muy buena opción para poder venir a fomentar el deporte, la vida sana y cada una de las actividades deportivas que se realizan, con la reinauguración del gimnasio techado, que viene también a desarrollar el baby football, los campeonatos de tenis, de todas las actividades deportivas, vamos a poder concentrar en este sector. Para nosotros como Cerro Colorado es un motivo de constante preocupación el poder apoyar las actividades de calidad de vida y desarrollo de actividades deportivas en todas las localidades cercanas a nuestra operación. Por eso que desde que iniciamos las operaciones en Cerro Colorado hace ya más de 20 años, es que siempre hemos apoyado todo tipo de proyectos asociados al deporte y al desarrollo de hábitos asociados a este tipo de actividades. La reparación del gimnasio techado incluyó cambio del piso de la cancha en 540 metros cuadrados, renovación de pintura interior y exterior, normalización eléctrica, mejoramiento de servicios higiénicos y la instalación de un tablero marcador electrónico. Este proyecto se enmarca en un trabajo del orden de tres años, donde hemos invertido varios millones en habilitar, por ejemplo, canchas de pasto sintético en comunidades, en localidades incluso bastante alejadas a veces de los centros urbanos como es Iquique. Habilitamos canchas de pasto sintético en La Tirana, en Mamiña y hoy día estamos cerrando este proyecto también con otras infraestructuras, con la sala de musculación acá en Pozo Almonte. La compañía minera Cerro Colorado ha participado en este tipo de iniciativas en numerosas oportunidades, ya que además de colaborar con Pozo Almonte, favoreció a la comunidad de La Tirana, lo que agradecen los miembros de esta comuna. La sala yo creo que es espectacular, porque es algo que nunca habíamos tenido, ni solamente en algún sueño, 20, 30 años atrás soñábamos con alguna vez tener algo y hoy se convierte en realidad, obviamente que hay que agradecerlo, a veces criticamos cosas, pero lo bueno también hay que agradecerlo, creo que esto es una de las cosas que va a marcar un hito acá en la comuna de Pozo Almonte con respecto al deporte. Bueno, para nosotros como comunidad esto es un hito muy importante de poder contar ya nuevamente con este gimnasio y esta sala de musculación, donde se va a poder permitir a todos los jóvenes y gente de la comuna poder venir a hacer ejercicio y deporte. Creo que era una de las cosas que nos estaba faltando para poder generar todas las actividades que tenemos pensadas para los chicos de la comuna y en general para la comunidad completa. La inauguración de la infraestructura deportiva culminó con la realización del Campeonato Internacional de Básquetbol Encestando Sonrisas, en donde participaron equipos de Bolivia, Perú y Pozo Almonte. ¡Gracias!